Aquí tenemos a Leguín con nosotros. Gracias por venir. La dica no, de que está tan destruida vamos a hacer hoy. ¡Golé! Esto está muy bien para ligar en los altos. ¿Qué tal que llegas así? ¿A qué pasa, chiquita? A ver, lo tengo correcto, Pedro. A ver, la bebita. Muy bien, bueno, pues estamos empezando bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer por la mañana? A ver, para... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo voy primero, pero usted... Vale, sí. Venga, venga, venga. Yo lo intento. ¡Venga, Pedro! Todo lo que haces, tú tienes que hacer. ¡Todo! ¡No, hombre, yo no puedo hacer eso! ¡Venga, venga! Yo también, Pocupo, anda, vino Pocupo, anda con nosotros. ¡Venga, venga, venga! ¿Listo? Ok, listo, miren, 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 miren. ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Dale! 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 ¡Bien! ¡Dale! ¡Dale! Más o menos, ¿no? ¡Vamos! ¡Ah, por favor! ¡Está bien fácil! ¡Dale, dale! ¡La cochinilla! ¡La cochinilla! ¡Ya, ya, ya! ¡Venga como croqueta! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Uuuh! ¡Ahora sí! ¡Y después de nuevo! ¡Parece! ¡Parece! ¡Ay, mierda! ¡Aaah! 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 ¡El de Yanet! ¡El de Yanet! ¡Aaah! 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 ¡Una mano! ¡Venga! ¡Venga! ¡No le doy una mano! ¡Venga! 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 ¡Venga, ahora! ¡Venga! ¡Venga! ¡No así nada! ¡Venga! ¡Venga! Una última para... Para la gente que lo hagas así Ok, ok, mira este. ¡Entre Paul! ¡Vamos, Pedrito! Eso se llama... ¡Poner la cabeza! ¡El de la mano! ¡El de la mano! ¡El de la mano dice que lo que lo quieras hacer es... ¡Vamos, el de la mano! ¿Qué se llama? ¡Ah, pues yo me basta! ¡No, no, no! ¡Vaya, yo te ayudo! ¿La parada de mano? ¡Vale! ¡Vaya, yo te ayudo! ¡Ah, así no! ¡Así es! ¡Una mano! ¡Venga, una mano! ¡Venga, una mano! ¡Una mano! ¡Venga, una mano! ¡Venga, una mano! ¡Gracias por esta buena clase de premas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Abajo, la cabeza, la cabeza, la cabeza, y así limpias el piso, venga. Te vamos a enseñar un baile muy bueno, es un baile famoso, muy famoso. Dale, échanosla. Vamos, dale, por el brazo. Eso, 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 eso. Suelo, 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 suelo. Suelo, suelo. Suelo, suelo, suelo. Así. Allá vamos, allá, allá, allá. Me recuerdo el domingo, las finales de estos cuatro elementos a las nueve de la noche. Ya lo saben por las estrellas. Gracias, Reguín, que sea el campeón mundial de 30 años. Vamos contigo, dale. Tienen odio, enfermo. Bueno, bueno. ¿Qué tal, Paul? No, 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 habla español, ¿verdad? ¿Cómo te arrastraste, Paul? Él tiene... ¿Es de persilíano? Ah, que no es chingada. Tú también hablando en inglés. Los dos hablando en inglés. Nada más me dijo este güey es gustoso. ¿Divertido? ¿Sabes qué? ¿Difícil? Sí, será chingada, güey. ¡Madre! Tiene la que guardar.